El presidente Andrés Manuel López Obrador extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas de la explosión en Tlahuelilpan, y da algo, es una tragedia que nos duele mucho, señaló tras sostener una reunión con el secretario de seguridad pública y protección ciudadana, Alfonso Durazo, el gobernador de Hidalgo. Omar Fallad, así como el director de Pemex, Octavio Romero, vamos a reunirnos en la Ciudad de México, una vez que se tenga un primer resultado, una primera versión general de los hechos. Nos vamos a reunir en Palacio Nacional a las 6 de la mañana, agregó que por esta emergencia en la que murieron al menos 21 personas y que dejó 71 heridos habrá una conferencia de prensa a las 7 de la mañana, Aunque es sábado por esta emergencia nos vamos a reunir para informarles a todos los ciudadanos a los familiares de las víctimas, al pueblo de México, el día de hoy a las 7 de la mañana, dijo El presidente López Obrador subrayó que no adelantará ningún juicio. AMLO llega a Tlalhuelilpan tras explosión, necesitamos tener pruebas, elementos de prueba, en estos casos hacer una investigación judicial, se tiene que iniciar un proceso de investigación, Esto está a cargo de las procuradurías estatal y federal, pero no queremos adelantar ningún juicio, expuso, lo que sí puedo decirles es que se va a verter, se va a decir toda la verdad, no se va a ocultar nada, añadió, Sobre si esta tragedia cambiaría la estrategia contra el robo de combustible respondió, no cambia la estrategia, al contrario, esto, demuestra desgraciadamente que hay que terminar con esta práctica que llevó a esta tragedia, que no solo es el municipio, o en este estado desgraciadamente, es una práctica que se fue arraigando, se permitió, porque se dejó sin alternativas a la gente, con todos los riesgos que implica. Más que detener esta estrategia se va a fortalecer, vamos a continuar hasta erradicar estas prácticas, dando opciones a la gente para que no se vean obligados a tomar caminos riesgosos que llevan a la tragedia y resolviendo el problema con más vigilancia de parte de la autoridad, subrayó el presidente López Obrador. Aseguró que el apoyo será completo, lo más importante es cuidar a los heridos y salvar vidas, y desde luego, apoyo total a los familiares de las víctimas, ahora vamos con la vigilancia, ahora mismo nos informan que los pobladores querían entrar a la zona, pero no es conveniente, hay que evitar riesgos mayores, hay que actuar haciéndole caso a las autoridades, haciendo caso a quienes atienden esta desgracia, concluyó el presidente López Obrador. Con información de Noticieros Televisa, LLH.